Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y el día de hoy, junto a los invitados, nos vamos a presentar y queremos que ellos se presenten, nos digan qué cosas o momentos los hacen sentir tranquilos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel y una de las actividades que me traen mucha paz es escuchar música. Hola, mi nombre es Valeria y creo que lo que más me da paz es abrazar a las personas que quiero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Una de las cosas que más disfruto es estar con mi familia. Muchas gracias y mi nombre es Araí y una de las cosas que me trae mucha calma es llegar a mi casa y ver todo limpio y ordenado. Estas son cosas que me traen mucha paz. Y bueno, antes de introducir esta lección, ¿les parece si oramos? Uriel, ¿nos ayudas? Sí, claro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes, que nos inspires y nos dirijas en este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta lección o en este tema que estudiamos durante esta semana, hay algunas palabras que me gustaría como que dejáramos definidas o que pudiéramos ponerlas en contexto. Una de ellas es la mansedumbre y leo y dice lo siguiente. Mansedumbre es soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento. Es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Y tenía como título la lección templanza y me gustaría que nos platicaras, Uriel, en este contexto que hemos abordado durante las diferentes, durante los diferentes temas del crisol, la quemadura, el fuego y todo esto. ¿Qué es la templanza? Bueno, la templanza tiene diferentes acepciones, ¿no? Se puede referir al aspecto del clima, por ejemplo, pero hay una cualidad de los materiales que una vez que han pasado por un proceso se les llama templados. Tenemos el cristal templado o el metal, ¿no? Y estos objetos son fortalecidos por el proceso que los hace templarse, ¿no? Recordemos que cuando la persona coloca el metal para fundirse, luego lo moldea, luego lo forja con un mazo usualmente y después lo sumergen en el agua. Ese contraste de temperaturas hace que el acero se solidifique y quede apto para el uso a partir de ahí, ¿no? Entonces queda fortalecido a través del proceso. Ok, muchas gracias. Si nosotros vemos estas dos palabras, nos damos cuenta que es un proceso en el que nosotros vamos a estar como en un ambiente equilibrado, en donde vamos a estar tranquilos y vamos a tener paz. Y muchas veces Dios nos pone crisoles, como hemos visto a lo largo de los temas, o pruebas que nos hacen sentir, pues, preocupados. La semana pasada veíamos cómo la alabanza nos puede traer paz a nuestra vida o nos puede sentirnos agradecidos con Dios. Y, bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar sobre algo relacionado. Y me gustaría que me contaran de algún personaje bíblico que ustedes consideran que en algún momento tuvo una dificultad o pasó por alguna prueba, pero que al momento de resolverla fue, pues, de testimonio o de ayuda no solo para él, sino para otras personas. Sí, uno de los personajes que a mí me gusta mucho de la Biblia es Daniel. Daniel tuvo varios episodios difíciles y en los cuales se pudo mantener confiando en Dios, ¿no? Y sobre todo tranquilamente, él sabía que a pesar de las situaciones que enfrentaba, él podía mantenerse ahora sí calmado porque confiaba en un Dios que lo iba a sacar del problema, ¿no? Así es. ¿Alguno más? Pues yo creo que José es uno de los claros ejemplos de que realmente las adversidades nos forjan muchísimo para poder mantenernos en la línea que Dios quiere que nos mantengamos. Es decir, José, pues, fue vendido, lo metieron a la cárcel, lo intentaron, ¿cómo se dice? La esposa de Potifar lo intentó seducir, manchar su nombre, incluso después de todas esas cosas, pues, sabemos que él logró llegar a ser uno de los primeros en Egipto. Y luego, aparte, su familia, al momento de que su familia llegó, pues, realmente él practicó la mansedumbre porque, pues, qué difícil fue, bueno, debió haber sido estar en la situación que estuvo José. Así es. Ok. Yo, bueno, a mí se me ocurre el personaje de Moisés que, de hecho, es referido en la lección porque creo que él afrontó muchísimos desafíos, le cambió el escenario bastante y tuvo un crisol muy especial en el momento del desierto. Así es. Bueno, son tres personajes con los que a lo mejor nosotros nos sentimos en algún punto identificados y vamos a ver qué nos dice la Biblia en Ezequiel. Me gustaría que Uriel nos ayude a leer, por favor. Ok. Dice Ezequiel en el capítulo 24, versículo 18. El capítulo 28. Muchas gracias. Si leemos estos versículos, ¿por qué Ezequiel pasó por este crisol? A lo mejor, ahorita que estabas leyendo una vez más el texto, que cómo empatizar o cómo hacerle caso más bien a esa experiencia de una persona que impacte en mi vida. Ese era el mensaje en sí, ¿no? Que quería dar Dios al pueblo. Finalmente, la experiencia de Ezequiel debía ayudarle al pueblo para que reflexionara y tomara el camino. Así es. Dios utiliza algunas circunstancias de otras personas para hablarnos a nosotros o nuestras propias circunstancias para hablarle a alguien más. Y un ejemplo claro, como decía Uriel, es el caso de Moisés. Y bueno, me gustaría que platicáramos un poquito sobre la historia de Moisés en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés iba a ir por las tablas de piedra? Me gustaría que platicáramos sobre ese momento. Bueno, vamos a abrir un poquito el panorama. Bueno, recordemos que Moisés estaba en el monte Sinaí. Estaba ahí. Y Dios le iba a entregar los diez mandamientos. Pero ¿qué pasó? Se tardó en descender. Entonces, el pueblo ya un poco inconforme. Oye, ¿dónde está? Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a morir. ¿Qué está pasando? ¿Quién va a interceder por nosotros? Entonces, se les hizo fácil hacer un becerro de oro. Le dijeron a Aarón, oye, ¿sabes qué? Necesitamos algo que adorar porque al parecer nos quedamos sin nada que adorar. Entonces, pues sabemos la historia. Comenzó a hacer el becerro de oro. Incluso se menciona en la Biblia que dice, este fue el que te sacó de Egipto. Vayan y adónenlo. Entonces, podemos ver cómo va avanzando la historia. Que Dios le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado de este pueblo. Los voy a eliminar. Y voy a hacer de ti una gran nación. Entonces, Moisés dice, oye, espera. Este es tu pueblo. Tú lo sacaste. Has estado con nosotros. Mira los milagros que has hecho. Tu pueblo, dales una oportunidad más. Y le dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para malos sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y la tomarán por edad para siempre. Entonces, yo creo que aquí es un gran ejemplo de gracia, sobre todo de, pues, eso que vamos a comentar ahorita. Claro que sí. Y bueno, vamos a comentarlo en unos momentos, mientras vamos a una pausa. ¿Cómo es que a Moisés, el siervo de Dios, se lo designa la persona más mansa que jamás haya andado sobre la tierra y, al mismo tiempo, la Biblia presenta a Dios lleno de ira? Necesitamos entender que la ira de Dios no es lo opuesto a la mansedumbre. La ira divina es la reacción de Dios y su repulsión hacia el pecado. Pero Dios ama sinceramente al pecador. Se necesitan fuerzas para ser manso y se necesita poder divino para amar a la gente pecadora, arrogante y rebelde. Quizás uno de los ejemplos más memorables de la mansedumbre de Jesús sea su oración en la cruz, por los que lo crucificaron y ahora se burlaban de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mansedumbre es un rasgo esencial del carácter de Dios y su manera de relacionarse con el universo y con nosotros los pecadores. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y hace unos momentos estábamos platicando sobre Moisés y el pueblo de Israel. Cuando estaba él en el desierto y el pueblo se puso rebelde, hizo un becerro de oro. Perdón, un becerro de oro. Y bueno, en este contexto, ¿qué papel tenía Moisés en esta historia? ¿Y cuáles son las dos lecciones importantes que nosotros podemos rescatar de aquí? Creo que él tenía, para empezar, el papel del líder, que era un rol importantísimo para el plan que Dios quería desarrollar con el pueblo de Israel. Porque Moisés fue elegido, salvado, preparado y luego fue puesto como líder de Israel. Y eso, pues, es un rol importantísimo. Pero una de las partes no tan positivas del liderazgo o de las desventajas o las vicisitudes que un líder tiene que atravesar es cuando a veces no tienes la legitimidad del pueblo. Y en este caso, Moisés se presentaba a un pueblo que cuestionaba, que criticaba. Hasta su familia lo llevó a criticar, ¿no? Y era difícil porque a pesar de que él tenía mucho amor hacia ellos y los quería mucho, tanto así que uno de los rasgos es la gracia. Cuando Dios determina que, como decía Valen en el segmento anterior, que ya no quería nada con el pueblo, él toma el papel del líder, los representa. Intercesor. Casi como un abogado, como un intercesor. Y sabes qué? Acuérdate de todo lo que has hecho por ellos, ¿no? Y entonces nos da a entender que la gracia se extiende cuando la gente menos lo merece. Y es un poquito difícil también nosotros dar esa gracia o interceder por alguien cuando no lo merecen. O sea, si no lo mereces, pues no voy a hacer nada por ti, ¿no? Es a lo mejor un pensamiento que humanamente nosotros tenemos, pero que Dios también ayudó a que Moisés tuviera ese pensamiento como líder. Y además de la gracia, ¿qué otra lección podemos tener? Sí, aquí Moisés, como estaba pasando en medio de un crisol, ¿no? Era el crisol. Entonces, los seres humanos nos cuesta trabajo ser mansos. Y Moisés lo era, ¿no? Lo dice la Biblia. Y desde luego, la gracia que tenía a Moisés era gracia de Dios, ¿no? Pero finalmente también tenía compasión. Se compadeció de su pueblo, ¿no? Y es que a veces, como lo comentan, ¿no? Nos cuesta trabajo. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí lo vas a merecer si tú no lo mereces? Pero Moisés actuó de otra manera, ¿no? Es decir, la mansedumbre te lleva a tener también compasión por las demás personas. Así es. Bueno, en la lección había una frase que a mí me gustó mucho. A lo mejor el pueblo de Israel no eran los enemigos de Moisés, pero hablando un poquito de esa cuestión de las dos partes, la voy a leer. Y dice así, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar el polvo en el que esté enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace en el polvo. Y es igual con Dios. Dios nos ama porque la naturaleza es que Él nos ame no por amor, sino que llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. O sea, son cosas diferentes que cuando nosotros aterrizamos tiene un contexto y una profundidad diferente. Y hablando sobre los enemigos, me gustaría que abordáramos Mateo 5, 43 al 48. Sí, yo lo leo. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persigan. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos. Y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen tan bien lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen tan bien así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué enseñanzas nos dejan estos versículos sobre la actitud que nosotros debemos de tener hacia nuestros enemigos? Yo creo que una de las enseñanzas que podemos tomar de estos textos es la reinterpretación de nuestra realidad desde una perspectiva o desde una óptica cristiana. Porque en términos humanos normales es natural odiar a tu enemigo. A alguien que te hizo daño o que simplemente no te cae bien es un instinto como natural. Pero cuando te colocas los lentes de Dios y eres consciente de cómo Él te ha tratado a ti. Entonces te conviertes en un canal para tratar a otros como Dios te ha tratado a ti. Y ver entonces a no ver el polvo sino la perla. Porque por ejemplo a mí en mi profesión me pasa cuando estudio los derechos humanos. Se trata de derechos que todas las personas deben tener. Y nosotros como cristianos debemos de concebir a todas las personas como un alma por la que Dios murió. Entonces igual de valiosos que nosotros independientemente de los conflictos, problemas o el odio que tengamos hacia ellos. Entonces creo que ponernos en esa óptica, en esa perspectiva nos puede ayudar a intentar amar a nuestros enemigos. Ok. ¿Qué otra enseñanza podemos tener en los versículos? Yo creo, bueno, como mencionábamos lecciones atrás de la historia de los padres pero que los dos lo abordaban de distintas formas. Yo creo que aquí entra, así como también Moisés, el testimonio. El testimonio es, también la lección pasada lo comentábamos, es lo más importante que nosotros tenemos para compartir. Entonces, aquí vemos el testimonio que indirectamente Moisés, no sé si el pueblo después supo, pero yo creo que si el pueblo hubiera, o sea, si Moisés hubiera bajado, les hubiera dicho, saben lo que yo hice por ustedes, que no era el caso de Moisés, pero creo que el pueblo se hubiera arrepentido por su propio, por su propia persona, por ellos mismos, no porque Moisés bajó y les enseñó las tablas, sino por realmente el testimonio que Moisés había dado. Sí, también pienso que la mansedumbre te lleva a tener una actitud de amor en el sentido de que, como decía el texto, el texto, perdón, vosotros ser perfectos vosotros con vuestro padre. Y dice otro texto, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mostrar ese amor desinteresado, aunque a veces me cueste trabajo, pero finalmente es el que Dios quiere que esté dentro de mí. Es interesante ver cómo en Jesús podemos encontrar un ejemplo, también para nuestros momentos de actuar con otras personas. Y vamos a tener una pequeña pausa porque vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender a aplicar los principios que destaca el Rey David en Salmos 62, del 1 al 8, en nuestra vida? Bueno, vamos con el experto y ahorita continuamos. Bien, pues creo que lo que necesitamos hacer es primero identificar esos principios que se encuentran en el texto. No pretendo presentarlos todos, pero me gustaría leerles algunos versículos del Salmos 62. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es decir, lo que necesitamos aprender es cada día tomar la decisión de que Dios es nuestra roca firme. Creer que Él no se moverá, que Él no cambiará. Y aunque resbalemos un poco en Él, podemos estar seguros. Otro versículo, versículo 8. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Otra manera es llevarle a Él nuestras inquietudes. Tú puedes creer que Él es tu roca, pero necesitas ir a Él. Necesitas acercarte a Él, necesitas decirle, Señor, me siento así, me siento abandonado, me siento triste, me siento desanimado, pero te reconozco como mi roca. Y termina diciendo, y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Tenemos confianza en que Dios nos dará el pago por nuestra fe. No tenemos fe porque nos va a pagar. Tenemos fe en Él porque lo amamos y confiamos de que en su momento esa fe dará los frutos que esperamos. Podremos estar firmes en Él y un día ya no necesitaremos más la fe porque viviremos con Él por la eternidad. Porque aprendimos a confiar en Él en medio de nuestras dificultades como nuestro único soporte firme. Agradecemos al experto, al pastor Nelson Díaz por habernos compartido esto. Y voy a leer un fragmento de la lección que dice lo siguiente. Los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre o humildad son como una pantalla. Quizás hasta en forma inconsciente de algo que está faltando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos. Una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Tal como dicen estos versículos que leímos o que escuchamos con el pastor Nelson. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. Ok, creo que de alguna manera concebir a Dios como nuestro refugio, como nuestra ancla, como nuestra roca. Nos puede permitir adquirir cualidades de Él. Porque si nosotros dependemos de nosotros mismos, yo creo que nunca podríamos desarrollar estas habilidades o estas cualidades divinas como son la mansedumbre. Yo creo que solamente si nos aferramos de Dios y lo tenemos como nuestra base, como nuestro punto de apoyo, de referencia, de pronto nuestro carácter puede emular virtudes suyas como son la mansedumbre. Y es que nuestro entorno, nuestra sociedad no está acostumbrada a recompensar este tipo de actitudes. De hecho, son infravaloradas. Las personas humildes ya no son bien apreciadas, sino que quieren personas competitivas, quieren personas exitosas. Y pues de alguna manera dejan estas otras virtudes de lado. Pero con Dios como nuestro asidero las podemos obtener. Muy excelente. ¿Alguna opinión más? También menciona el versículo que leyó el experto, que las personas, pues como menciona aquí, con su boca bendicen, pero maldicen con el corazón. Entonces realmente no debemos confiarnos ni fiarnos de las personas, sino mostrar nuestro camino y enfocarnos en Dios. Ok, muy bien. Y algo que mencionaba Uriel, que creo que es muy importante, es tener a Jesús como ejemplo. De Él vamos a tener estas enseñanzas para poder aplicar la mansedumbre en nuestras vidas. Y una de las enseñanzas más claras, Pablo la expresa en Primera de Pedro. Perdón, Pedro la expresa en Primera de Pedro. Me gustaría que nos ayudas a leerla, Jaime, por favor. Sí, Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzgaba justamente. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles, ¿qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús, como lo expresa Pedro? Creo que si se trata de extraer principios. Por ejemplo, en el derecho internacional hay un principio que rige las relaciones entre los estados, que se llama reciprocidad diplomática, que dicen que yo te trato como tú me tratas. Si tú me pides a mis ciudadanos una visa, yo voy a pedirle a los tuyos una visa. Pero al parecer en el contexto de Jesús, más bien el principio es la no reciprocidad, porque él bendecía a los que le maldecían, oraba por los que lo golpearon. Entonces no es un asunto humanamente lógico, pero es un principio que podemos analizar y adquirir. Así es. ¿Algún comentario más? Bueno, el silencio, parece que el silencio cuando uno está sufriendo, pues puede ser un testimonio aún mayor. Sí. Si alguien me está diciendo palabras no agradables, yo puedo enfurecerme y lo que regularmente puede haber a mí es que reaccione, que conteste como ser humano, ¿no? Pero el aprendizaje de Jesús es mejor quédate callado, guarda silencio, que puede tener un efecto mejor. Y bueno, y eso es bíblico, lo menciona aquí en el texto. Muchas gracias. Creo que son dos ejemplos importantes que nosotros podemos tener de Jesús. Que como mencionaba Uriel, como humanos es muy difícil que nosotros podamos hacer esto. Pero Jesús era humano también, pero él se acercó al Padre para poder ser manso de corazón y poder callar ante los insultos de otras personas o incluso ante actitudes que a lo mejor no fueron las mejores. Y bueno, ya abordamos varios puntos de esta lección o de este tema y me gustaría que me contaran y también a las personas que nos están viendo, ¿cuáles fueron las enseñanzas o cosas que les gustaron de esta lección? Bueno, sin duda la bondad, la mansedumbre, el superar ciertas cosas no es por nosotros. O sea, sin duda alguna no lo vamos a poder lograr por nuestros propios méritos. Hemos visto a lo largo de esta lección varios personajes que se enfrentaron ante ciertas circunstancias y realmente es un trabajo que viene del Espíritu Santo. Yo también coincido con Valeria en este sentido porque como algo que no puedes desarrollar por tus propios méritos, pero sí puedes acceder a él a través de la gracia de Dios. Y sobre todo darle el enfoque bíblico adecuado a la mansedumbre en el sentido de que no es dejar dejarte abusar por otra persona, no es ser políticamente correcto nada más, sino implica una cualidad divina que tiene el fondo de amar al prójimo. Entonces, con ese desafío me quedo de ser manso. Perfecto. Yo me quedo en que Jesús era manso y hay que ser mansos como él fue, ¿no? Y también en que las dificultades que enfrentemos pueden ser más tranquilas si mostramos esa mansedumbre. Muchas gracias. Yo con lo que me quedo de esa lección es que realmente la mansedumbre es algo que nos tiene que acompañar cuando estamos en las dificultades. Tomar las cosas tranquilos, estar en calma, pero totalmente eso viene de Dios. Y me gusta mucho el hecho de que no solamente en los momentos difíciles, sino con las personas o en los entornos en los que más estamos en momentos, pues, desesperados como lo estuvo Moisés. Y, bueno, les doy muchas gracias porque me acompañaron en este repaso de esta lección y también a las personas que nos acompañaron desde sus casas. Esperamos que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo programa de Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!